Saber lo que va a pasar. ¿Qué son tus objetivas ahora? ¿Crees que sí se va a concretar? Entendemos que ya estaba firmado el precontrato. Bueno, sí, como te dije, creo que muchos rumores de la lesión y cosas así. Creo que eso pausó mucho, pero ahora me hace el estudio y ahora a esperar que salga el anónimo al final, ¿no? ¿Hablaste con algún dirigente? ¿Algún se acercó a ti a decir esto es lo que pasa o no? No, no, ahí estuve hablando con los encargados de la transferencia. Y bueno, nos hicimos ese examen y ahora a esperar, como te le dije, a esperar a casa completa, ¿no? Periódico, ¿cuál es el señor actual suya? Porque días atrás el señor Ceballo indicaba que estaba la transferencia hecha y consumada. Y aquí les decía atrás que estaba por ver el saludo. ¿Cuál es la realidad suya? O sea, había firmado un precontrato, pero tenía que hacerme los chequeos médicos. Como te dije, el ligamento cruzado estaba roto. Y bueno, tenía que hacerme los exámenes y como te lo dije, ahora hay que esperar el diagnóstico final, ¿no? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico final? En ese sentido, ahora tengo que esperar el diagnóstico final del doctor que mande la carta para ver qué mismo pasa. Darío, ¿a qué tiempo estarían las respuestas los médicos? Los más pronto, creo. Los más pronto, pero máximo dos días, ¿no? Darío, adentro de sus expectativas personales, ¿continuar en Barcelona o ir al fútbol internacional más allá de que haya ido a Brasil y tiene que esperar? Bueno, como te lo dije, yo siempre he querido, siempre se lo he dicho, me siento bien en Barcelona, pero si se ve un beneficio para el club y para mí, creo que sería bonito tener esa bonita experiencia, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Cruz Azul, Darío? Yo no sé, eso solo sabe la directiva. Como te lo dije, tengo que esperar el diagnóstico final, se lo estoy comentando, tengo que esperar y no puedo decir nada hasta saber el diagnóstico. Ya, gracias.